Sigue creciendo el número de firmas y hipotecas para la compra de una vivienda. Son ya 20 meses consecutivos al alza. El pasado mes de octubre los bancos realizaron más de 41.000 operaciones, lo que supone un 13,5% respecto a octubre del año pasado. Los españoles que se han hipotecado durante el mes de octubre lo hicieron por un importe medio de 149.730 euros, durante un plazo medio de 23 años y con un tipo de interés inicial al inicio del 2,66%. Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística también indican que los compradores de vivienda prefieren en un 64% un interés de tipo fijo en lugar de variable. Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las comunidades en las que se firmaron más hipotecas y también en las que los bancos prestaron más capital para la adquisición de pisos. Gracias. Gracias.